33 microempresarios del municipio de Florida Blanca, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Alcaldía Municipal unieron esfuerzos para fortalecer su economía y promocionar exitosamente su empresa. Vamos a perfeccionar muchas familias de pequeños y medianos empresarios en los diferentes sectores, calzados, los dulces, las confecciones, van a poder sacar adelante sus ideas de emprendimiento con una garantía de éxito, garantía que va a permitir que se reduzcan los índices de pobreza y que día a día sigamos siendo un municipio más duro son nuestras finanzas y sigamos creciendo. Esta alianza les permite a los futuros emprendedores crear estrategias de cómo mejorar la calidad de sus productos, tener oportunidad de empleo, como también aplicar el fortalecimiento financiero de su negocio. Esta alianza es estratégica, de verdad, como su nombre lo dice, porque nos ayuda a estos ciclos formativos, nos ayudan a salir del menos a más, a volvernos grandes. Entonces, al pensar en grande, las empresas están creciendo cada día más. Con estas alianzas nos enseñan el desarrollo.